El fin de semana la asamblea convocada en defensa del Centro Cultural Gloria Montoya está convocando no solamente a los artistas y la gente vinculada a la cultura que se quiera acercar al Gloria Montoya, a la media de la Federación, ex danes para disfrutar de un momento agradable junto a la cultura y también para transmitir algunas cuestiones que están vinculadas también a la vida del Gloria Montoya porque la idea es informar un poquito esto que surgió a medias, diríamos porque hay mucha oscuridad en el tema, acerca de una cierta privatización del Centro Cultural Gloria Montoya que gestó la asamblea para que los chicos y toda la gente vinculada al arte no solamente al arte sino también los vecinos que tengan interés en que otro lugar público otro patrimonio público no se pierda a manos de intereses privados que se gestó esta asamblea así que invitamos a toda la gente que se quiera informar sobre esta problemática muy seria en la ciudad de Paraná porque sería entregar otro patrimonio público a manos privadas y esto no tiene que suceder más porque tenemos nefastas, es nefasta nuestra historia en cuanto acá en la ciudad de Paraná en cuanto a esta problemática ¿Pero va a ser un festival puntualmente? Va a ser un festival, va a haber una radio abierta como te decía, va a haber una feria va a haber números artísticos, va a estar la gente de circo porque ahí funciona o funcionaba aún no se sabe la escuela de circo y la idea también es informar esto